de los noticieros Hora 13 y Teleantioquia Noticias entregará a los televidentes mayor fuerza informativa. Análisis, interpretación, contexto, proyección y trascendencia para la región. La cobertura de las elecciones el próximo 9 de marzo tendrá 26 corresponsales en las regiones, 27 periodistas en el área metropolitana y 110 personas en producción para tres informativos especiales y ocho avances a lo largo del día. Esta fuerza informativa le lleve a la audiencia toda la información electoral del departamento de Antioquia, que se conecten todo el día con Teleantioquia porque además de todo el cubrimiento electoral vamos a tener entretenimiento, música para que en familia conozcan los resultados y también se diviertan con el canal. La fuerza informativa continuará como alianza permanente para coberturas como elecciones presidenciales y mundial de fútbol.